En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ante la falta de pago de aguinaldos y prima vacacional por parte del gobierno estatal, el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado realizó diversas acciones de protesta. Desde tempranas horas, los trabajadores sindicalizados pararon labores en algunas dependencias, como son los módulos de la Secretaría de Finanzas en la ciudad de Morelia, donde los ciudadanos se quedaron a la espera de poder realizar sus trámites. En otras dependencias de la administración, los sindicalizados permanecieron de brazos caídos ante el incumplimiento de las fechas estipuladas para los pagos. Esto, debido a que el aguinaldo es una prestación que debe ser cubierta como máximo el 20 de diciembre, el cual no fue recibido afectando a más de 7.000 burócratas en la entidad. El retraso en el pago de aguinaldo y la falta de respuesta por parte del gobierno estatal, el dirigente del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, advirtió la posibilidad de interponer denuncia penal en contra del gobierno estatal por el atraso en el pago de esta prestación. Para Cuasar TV, Diana Salazar.